saludos amigos que visitan el canal un videito más en esta ocasión les voy a enseñar a cómo realizar la limpieza a su máquina de cortar cabello y posteriormente a colocar y alinear las cuchillas perfectamente muy bien empecemos lo primero que vamos a hacer es retirar ambos tornillos los tornillos que sujetan las las cuchillas podremos observar mucho cabello que se ha pegado el siguiente paso será retirar este tornillo el que sujeta la palanca de niveles y retiramos el clic ahora con una brocha vamos a empezar a hacer la limpieza para retirar el cabello que se pega a los costados por dentro porque siempre se irá acumulando cabello poco a poco la máquina que le estoy haciendo la limpieza hoy es la magi click de la compañía wall una máquina muy buena pero como toda máquina necesita su mantenimiento y limpieza estoy aplicando alcohol con la ayuda de un atomizador para ayudar a que a que despegue esto que ha sido creado por el aceite cuando el aceite se seca y con el polvo se crea esto como una capa pegajosa entonces el alcohol ayudará a quitar un poco este exceso después de aplicar el alcohol le empiezo a pasar lo que es papel toalla para que se adhiera todo el cabello y ayude a la limpieza luego con la brocha empiezo a retirar el cabello de las cuchillas un cabello que está muy pegado esto siempre debido también es generado por el aceite que se va acumulando y que con el tiempo se va pegando por esta razón es necesario que le hagamos mantenimiento a nuestras máquinas cada cierto tiempo depende del uso para que las máquinas estén rindiendo al 100% una vez le hacemos limpieza a las cuchillas a la máquina vamos a retirar todo lo sucio y vamos a colocar papel toalla nuevo para que empecemos a trabajar en volver a colocar las piezas pero en un ambiente que ya todo está limpio en este momento retiro todo y coloco papel toalla nuevo y empezamos a colocar las piezas de regreso como podemos observar el clic que ayuda a deslizar las cuchillas trae una ranura la palanca de niveles trae una pequeña pestaña que tiene que coincidir en esa ranura ahí tiene que coincidir como podemos observar ahí se puede ver muy bien ya cuando está en esta posición si ya podemos empezar a apretar el tornillo pero teniendo en cuenta de no apretarlo muy fuerte sino el tornillo o la palanca no va a poder girar hacia arriba y hacia abajo tenemos que tener mucho cuidado en este en este punto antes que nada quiero pedir disculpas por el ruido que se escucha en el exterior no puedo controlarlo porque vivo muy cerca de una carretera entonces siempre hay mucho rollo disculpas muy bien ya puse la cuchilla interior ahora pondré la cuchilla exterior ahora coloco lo que es el tornillo me gusta poner la maquina en esta posición porque siento que es mas fácil se me hace mas fácil después de que tu termines de ver el video si lo hiciste bien o si la maquina te dio un problema déjamelo saber en los comentarios para darte una ayuda o puedes retroceder el video y así observar detalladamente algo que no te diste cuenta como pueden observar la palanca esta arriba es ahí cuando empezamos a alinear con nuestra mano empezamos a mover la cuchilla de manera que la alineación quede uniforme yo estaré dejando lo que es un milímetro aproximadamente ahí está como pudieron observar al lado izquierdo de la maquina donde va la palanca de niveles estaré dejando dos octavos de espacio en lo ancho y al lado derecho de la maquina un octavo ahora continuare lo que es apretando los tornillos despacio girando uno y luego el otro porque si apretamos uno es muy probable que las palancas se desalinen y tocaría que volver a regresar aflojar los tornillos y alinearlos esta es la forma correcta poco a poco y como pueden observar esta la alineación uniforme un milímetro exacto si no tienen una medida entonces ustedes lo hacen al cálculo como lo pueden observar en el video si algo no te sale bien déjamelo en la caja de los comentarios y yo puedo responder e igual voy a retroceder el video para ver detalles que tal vez no tomaste en cuenta muy bien aplicamos aceite tres gotas suficiente y empezamos y empezamos palanca arriba abajo para que el aceite penetre y pueda estar en todas las cuchillas ahora prendemos la maquina y vemos que esta funcionando bien vamos a hacer la prueba con con un cabello que tengo acá de un cliente pero primero lo vamos a a secar ese aceite que se pudo quedar la forma correcta la forma correcta de probar una maquina y saber que no va a cortar la piel de nuestro cliente es probandola en nuestro brazo en el interior de nuestro brazo esta parte es muy sensible es tan sensible como la parte del cuello entonces si no deja ninguna marca esto esta bien eliminado ahora vamos a hacer una prueba en este cabello de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo y como podemos observar la maquina esta cortando muy bien a pesar de que estas cuchillas tienen mas de 7 meses de uso mas de 7 meses esta cortando muy bien cualquier duda o pregunta déjamelo en los comentarios y yo estaré respondiendo lo mas pronto posible muy bien amigos voy a dejar el video hasta acá cualquier duda o inquietud repito déjamelo en los comentarios si te gusto el video pulgar arriba like y comparte suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima saludos chau